Y la Comisión Nacional Anticorrupción, mediante una carta, pide la renuncia de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña por la acusación de cobros indebidos que enfrenta. En el documento señala lo siguiente, abrimos comillas. La naturaleza del servicio público exige al gobierno de los mejores ciudadanos elegibles por su honestidad, responsabilidad y conocimiento de la función a ser encomendada. Por lo anterior, y por vergüenza, la señora María Alejandra Vicuña no puede y no debe continuar en las delicadas funciones que hoy tiene. La Comisión Nacional Anticorrupción exige su renuncia independientemente de que, en el sistema de justicia, se lleven adelante los procesos que ha iniciado la Fiscalía. Cerramos comillas.